¡Ya está listo! ¡Mmm! Cuidado, ¿eh? Porque a veces está bien caliente. Mejor usa el sartén. Esa es la charolita, esa ahí se queda. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Pues, chicas! ¡No! ¡Pues, chicas! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Me lo puedo comer? Es una avena de mora y mía. ¡Oh, se ve buenísima! ¡Qué rico! ¿Qué me preparaste? Esperamos que se enfríe. ¿Está muy caliente? Porque ya tengo mucho hambre. ¡Mmm! ¿Cuánto tiempo le pones a los goritos? ¡Ay! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya me los quiero comer! ¡Mmm! ¡Muchas gracias! ¡Ya me los voy a comer! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ya no sé qué voy a querer si estos macarroncitos con queso o esta avena con moras se ve delicioso si estos macarroncitos con queso es una avena de moranía se ve buenísima si estos macarroncitos con queso y los 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 macarroncitos con queso A ver, hasta la otra, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, comela mami. Gracias. Am, 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 am. Quedó súper bien. Gracias. 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 ¿Es tu cumpleaños o es el mío? ¡Ay, qué bien! ¿No sabía que veníamos a festejar mi cumpleaños? ¿No? ¿No? ¿Más? ¿No sabía que veníamos a hacer mi cumpleaños? Dale la vuelta para que puedas aguantar, camina hacia adelante y lo giras. Eso. ¡Papé! 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 ¿Me gustan las bananas? Me gustan las bananas, sí ¿Qué es? La zanahoria Oh, la puedes partir por la mitad Sí, sí quiero una zanahoria, por favor Bueno Prefiero no comer postre todavía ¿Me preparas nada más mi pollito por ti? Ajá Bueno Uno Sí ja Sí ja ¿Qué es? Olé ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Justo el platillo que me encanta Gracias Delicioso Ya no sé qué voy a querer Si estos macarroncitos con queso O esta avena con moras Se ve delicioso Ya no sé qué voy a querer Es una avena de moranía. Se ve buenísima. Se ve buenísima. Ya está, comela mami, gracias, am, 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 quedó súper bien. Eeeem 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 eeeem. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Me lo puedo comer? Es una avena de moraña ¡Oh, se ve buenísima! ¡Qué rico! ¿Qué me preparaste? Esperamos que se enfríe, ¿está muy caliente? Porque ya tengo mucha hambre ¿Cuánto tiempo le pones a los poritos? ¡Ya están, ya están, ya están! Ya me los quiero comer ¡Muchas gracias! ¡Ya me los voy a comer! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya me los voy a comer! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! delicioso ya no sé qué voy a querer si estos macarroncitos con queso o esta avena con moras se ve delicioso y 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 me lo puedo comer y 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 muchas gracias y 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 ya está e justo el platillo que me encanta gracias delicioso ya no sé qué voy a querer si estos macarroncitos con queso o esta avena con moras se ve de es deliciosa es una avena de moranía se ve buenísima les vendan las 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 A ver, aquí, acá la otra. Y esta, aquí, esta, aquí, esta. Y esta, comela, mami. Gracias. Gracias. Am, 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 am. Quedó súper bien. Gracias. A ver. A ver. A ver. Mira, mira. Con. Cuatro, amo. Cá. Cú. Cuatro, amo. ¿Es tu cumpleaños o es el mío? Ah, es tuyo ¡Ay, qué bien! No sabía que veníamos a festejar ¿Y yo? No ¿No? Mmm 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 ¡Ay, qué bien! 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 Dale la vuelta para que puedas avanzar. Camina hacia adelante y lo giras. Eso. ¿Me gustan las bananas? Me gustan las bananas, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, la puedes partir por la mitad. Sí, sí quiero una zanahoria, por favor. ¿Qué es? 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 Bueno. ¿Cosa esto? Mmm, prefiero no comer postre todavía. ¿Me preparas nada más mi pollito, por favor? Ajá. Bueno. Mundo. ¡Mundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado, eh! Porque a veces está bien caliente. Mejor usa el sartén. Esa es la charolita, esa ahí se queda. Esa es la charolita. La charolita de la leche. Esa es la charolita. Esa es la charolita. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Me lo puedo comer? Es una avena de moraña. ¡Oh, se ve buenísima! ¡Qué rico! ¿Qué me preparaste? Esperamos que se enfríe, ¿está muy caliente? Porque ya tengo mucho hambre. ¿Cuánto tiempo le pones a los goritos? ¡Ya están! ¡Ya están! Ya me los quiero comer. ¡Muchas gracias! Ya me los voy a comer. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Ya está? Justo el platillo que me encanta, gracias Delicioso Ya no sé qué voy a querer, si estos macarroncitos con queso O esta avena con moras, se ve delicioso Ya no sé qué voy a querer, si estos macarroncitos con queso Añad Acabar Los fritos, los fritos Los fritos, los fritos Aquí la última vez No sé nada Es una avena de moranía. Se ve buenísima. Voy a empezar a bajar y el gasto. A ver, voy a... A ver, la canaola. A ver, la canaola. Ya está. Ya está. Comela, mami. Gracias. Am, 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 am. Quedó súper bien. Ya está. Ya está. Ya está. Quedó súper bien. 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 ¿Es tu cumpleaños o es el mío? ¡Ay, qué bien! No sabía que veníamos a festejar mi cumpleaños. ¿Y yo? ¿No? ¿No? ¿Más? ¡Mmm! 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 Dale la vuelta para que puedas avanzar, camina hacia adelante y los giras tres. ¡Mmm! ¡Mamé! 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 Y... ¡Mamé! 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 ¿Me gustan las bananas? Me gustan las bananas, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La zanahoria? ¿Qué hago? Oh, ¿la puedes partir por la mitad? Sí, sí quiero una zanahoria, por favor. ¿La puedo? ¿La puedo? ¿Por acá? ¿La ganas de? 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 ¿Con la ganas de? Prefiero no comer postre todavía. ¿Me preparas nada más mi pollito por ti? Ajá. Bueno. ¡Vamos a colocar nada! Ajá. ¿Señorle? ¡Vamos a dar! ¡A buscar nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Al microondas! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ya está listo! ¡Mmm! ¡Cuidado, eh! Porque a veces está bien caliente. Mejor usa el sartén. Esa es la charolita. Esa ahí se queda. Esa es la charolita. ¡Caña, ropa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, quep! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me lo puedo comer? ¿Me lo puedo comer? Es una avena de moraña. ¡Oh, se ve buenísima! ¡Gracias! 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 ¡Qué rico! ¿Qué me preparaste? ¡Gracias! Esperamos que se enfríe. ¿Está muy caliente? Porque ya tengo mucho hambre. ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo le pones a los goritos? ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya no los quiero comer! ¡Muchas gracias! ¡Ya me los voy a comer! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Muchas gracias! Justo el platillo que me encanta, gracias Delicioso Ya no sé qué voy a querer, si estos macarroncitos con queso o esta avena con moras Se ve delicioso Si me ha gustado, ya no sé quito Si me ha gustado, me ha ayudado a empezar a hacer un tunicito Si te ha gustado, ya no sé qué quiero Todo el mundo me encanta ¿Van? 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 Es una avena de moranía. Se ve buenísima. Ya está, comela. Gracias. Am, 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 quedó súper bien. Amén. 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 ¿Me gustan las bananas? Me gustan las bananas, ¿sí? ¿Qué es? La zanahoria Oh, ¿la puedes partir por la mitad? Sí, sí quiero una zanahoria, por favor Bueno Prefiero no comer postre todavía ¿Me preparas nada más mi pollito, por favor? Bueno ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Sí, 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 sí. ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está listo! ¡Mmm! Cuidado, ¿eh? Porque a veces está bien caliente. Mejor usa el sartén. Esa es la charolita, esa ahí se queda. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque ya tengo mucha hambre. ¿Cuánto tiempo le pones a los poritos? ¡Ya están, ya están, ya están! ¡Ya no los quiero comer! ¡Muchas gracias! Ya me los voy a comer. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Justo el platillo que me encanta, gracias Delicioso Ya no sé qué voy a querer Si estos macarroncitos con queso O esta avena con moras Se ve delicioso Y ya no sé qué voy a querer Y ya no sé qué voy a querer Y ya no sé qué voy a querer Es una avena de moranía Se ve buenísima Y ya no sé qué voy a querer 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 ¿Cuánto es esto? Prefiero no comer postre todavía. Me preparas nada más mi pollito por ti. ¿Bueno? ¿Era? ¿Ahora? ¿Era? 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 ¿Nada? ¿Nada? ¡Nada! 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 ¡Ay Oscar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está listo! Cuidado, ¿eh? Porque a veces está bien caliente. Mejor usa el sartén. Esa es la charolita, esa ahí se queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Has abuelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Me lo puedo comer? Es una avena de moraña. ¡Oh, se ve buenísima! ¡Qué rico! ¿Qué me preparaste? Esperamos que se enfríe. ¿Está muy caliente? Porque ya tengo mucho hambre. ¿Cuánto tiempo le pones a los poritos? ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya me los quiero comer! ¡Mmm! ¡Muchas gracias! ¡Ya me los voy a comer! ¡Muchas gracias! 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 Aquí hay que tenerlo. Bola. 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 Es una avena de moranía. Se ve buenísima. Es una avena de moranía. y el calcito a ver voy a un y se pone la canaola a ver la canaola y está y está y está y está comela mami gracias quedó súper bien y y y y y y y y ¡Gracias! ¿Es tu cumpleaños o es el mío? Es tuyo. Ay, qué bien. No sabía que veníamos a festejar mi cumpleaños. No. No. ¿Verdad? Mmm. 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 ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el microondas? ¿En microondas? ¿Ya está listo? Cuidado, porque a veces está bien caliente. Mejor usa el sartén. Esa es la charolita, esa ahí se queda. No, 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 no. ¡Genial! ¿Qué es el microondas? ¡Cállente! ¡Vamos! ¿Me lo puedo comer? Es una avena de moraña. ¡Oh, se ve buenísima! ¡Mmm, qué rico! ¿Qué me preparaste? Esperamos que se enfríe. ¿Esperamos que se enfríe? ¿Está muy caliente? Porque ya tengo mucha hambre. ¿Cuánto tiempo le pones a los poritos? ¡Oh, ya están! ¡Ya están! ¡Ya me los quiero comer! ¡Mmm, muchas gracias! Ya me los voy a comer. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya están! ¡Mmm, justo el platillo que me encanta! ¡Gracias! ¡Delicioso! ¡Mmm, ya no sé qué voy a querer! Voy a ver si estos macarroncitos con queso o esta avena con moras. ¡Se ve deliciosa! ¡Bloga, Dios mío! ¡Volución de esa avena con cuisют! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es una avena de moranilla, se ve buenísima. Es una avena de moranilla, se ve buenísima, se ve buenísima, se ve buenísima. Ya está, comela mami. Gracias. Am, 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 am. Quedó súper bien. 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 ¿Es tu cumpleaños o es el mío? Es tuyo ¡Ay, qué bien! No sabía que veníamos a festejar ¿Y no? ¿No? ¿Es tu cumpleaños o es tu cumpleaños o es tu cumpleaños? ¿Y no? Dale la vuelta para que puedas avanzar, camina hacia adelante y lo giras de eso. ¿Me gustan las bananas? Me gustan las bananas, sí. ¿Qué es? La olla. Oh, ¿la puedes partir por la mitad? Sí, sí, quiero una zanahoria, por favor. Bueno. ¿Con la boca? Prefiero no comer postre todavía. ¿Me preparas nada más mi pollito, por favor? Bueno. ¿No? ¿El pallín? ¿El pallín? ¿Detien? ¡Gracias! 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 ¡Al microondas! ¡Al microondas! ¡Ya está listo! Cuidado, ¿eh? Porque a veces está bien caliente. Mejor usa el sartén. Esa es la charolita, esa ahí se queda. ¡Gracias! 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 ¿Me lo puedo comer? Es una avena de moraña. Oh, se ve buenísima. ¡Qué rico! ¿Qué me preparaste? Esperamos que se enfríe. ¿Está muy caliente? Porque ya tengo mucho hambre. ¡Mmm! ¿Cuánto tiempo le pones a los poritos? ¡Ay, ya están! ¡Ya están! ¡Ya están! Ya no los quiero comer. ¡Mmm! ¡Muchas gracias! Ya me los voy a comer. ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¿Ya está? Justo el platillo que me encanta, gracias Delicioso Ya no sé qué voy a querer, si estos macarroncitos con queso O esta avena con moras, se ve delicioso Ya no sé qué voy a querer, si estos macarroncitos con queso Que deshuen, si estos macarroncitos con queso O esta avena con queso Y si este macarroncitos con queso Más regardlessа de la carne Tiene mas los macarroncitos con queso Es una avena de moranía. Se ve buenísima. Gracias. Am, 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 am. Quedó súper bien. Quedó súper bien. Quedó súper bien. ¿Es tu cumpleaños o es el mío? Ah, es tuyo. Ay, qué bien. No sabía que veníamos a festejar ni conmigo. No. 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 ¿Qué? ¡Mmm! 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 ¡Todo bonito! ¡Voy a la la! ¡Lacu! 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 ¡Dale la vuelta para que puedas aguantar! ¡Camina hacia adelante y lo giras! ¡Lacu! 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 ¡Oh! ¿La puedes partir por la mitad? Sí, sí quiero una zanahoria por favor ¡Lacu! 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 Muffin Man, Muffin Man, Muffin Man, Yes we know the Muffin Man who lives on Chury Lane. Muffin Man, Muffin Man, Muffin Man. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A el microondas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya está listo? Cuidado, ¿eh? Porque a veces está bien caliente. Mejor usa el sartén. Esa es la charolita, esa ahí se queda. Esa es la charolita, esa es lo que se hace es processed. Esa es la charolita. Esa es la charolita. Oye, ¿Por qué? Esa es la charolita. Esa es la charolita. Esa es la charolita. No hay falta. No hay falta. Esa es la charolita. Mejor un poco. ¡Aquí está! ¿Me lo puedo comer? Es una avena de moraña. ¡Oh, se ve muy lindo! ¡Buenísima! ¡Qué rico! ¿Qué me preparaste? Esperamos que se enfríe. ¿Está muy caliente? Porque ya tengo mucha hambre. ¿Cuánto tiempo le pones a los poritos? ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya me los quiero comer! ¡Muchas gracias! ¡Ya me los voy a comer! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Muchas gracias! 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 Swee la cabeza ¡P Renan la remeta! ¡Pきます! ¡Goes esos Zo Saranros! ¡No sé la mano! Oh, se ve buenísima. Y ya está, comela. Gracias. Am, 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 am. Quedó súper bien. Quedó súper bien.